¿Qué es la Secretaría de Participación Ciudadana? Antes de estar al frente de la Secretaría de Participación Ciudadana, fui columnista, activista y profesora. Desde esas tres trincheras, literalmente me cansé de documentar los fracasos de los gobiernos anteriores para resolver los mil y un problemas que hemos visto crecer. Llegó un momento en el que comprendí que aunque sí importaban los perfiles, es decir, hay personas mucho más serviciales que otras, lo que de verdad ya no funcionaba era aquella idea de un gobierno todopoderoso que solucionaría los problemas por sí mismo, aislado, allá en una torre o en un palacio, sin que nosotras las personas tuviéramos que despeinarnos. Durante mucho tiempo se ha creído que nuestra participación ciudadana, es decir, nuestro granito de arena, era votar cada tres o seis años y ya con eso pensábamos. Esto es un error que ni las personas ni los gobiernos hemos querido reconocer, so pena de incomodarnos, ¿sí? Incomodarnos. Porque a la ciudadanía se le necesita mucho más que una vez cada mil días y los gobiernos necesitan aprender a abrirse para que las personas encuentren más fácil su lugar en el gobierno. ¿En dónde? En el gobierno. Hoy quiero hablarles de gobierno abierto, un nuevo modelo de ejercicio del poder. Digamos que es la única forma, a mi parecer, de que la idea de gobierno sobreviva con los años, porque de este modo se potencia su inteligencia y su capacidad para resolver los grandes problemas, los de gran escala. Los tres principios rectores de gobierno abierto son transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas. Déjenme poner un ejemplo concreto para que todo esto cobre mayor sentido. Pensemos en un problema de gran escala, digamos, la obesidad. Aunque los gobiernos han hecho campañas y leyes, muchas veces presionados o acompañados de organizaciones de la sociedad civil, lo cierto es que nos faltan muchos kilos para dejar de ser el país más obeso del mundo y con los niños y niñas más enfermos de este mal. ¿Cómo desde gobierno abierto podríamos accionar soluciones mucho más eficientes? Lo primero es que el gobierno abre información. Esto activa la campana, una campana que convoca. Liberar datos para la comprensión del problema nos ayuda a todas a entender la complejidad. Gobierno abierto es proactivo, es decir, buscamos que esa información llegue a donde sea útil. Por ejemplo, a asociaciones de pediatría, a salones de clases, a grupos como los scouts, por poner un ejemplo, que vaya a los medios de comunicación, etc. ¿Qué tipo de datos? Todos los necesarios para mejorar la política pública. Por ejemplo, no solo las estadísticas de edades cruzadas con el sobrepeso y la obesidad, sino todo lo que sabemos de esas personas. ¿En qué municipios viven? ¿Cuántos parques hay a su alrededor? ¿Es falta de actividad física o mala alimentación o las dos? ¿Es falta de recursos o un problema cultural? La transparencia de datos responde a estas preguntas. Gobierno debe facilitar esta conversación para que de manera ordenada podamos tener un registro de las propuestas, ideas, prototipos que provoquen esta conversación. Es decir, la solución de los problemas sigue siendo el leitmotiv del gobierno, pero nuestra tarea es facilitar nunca más ir solos, porque no vamos a llegar muy lejos. Me despido con una buena noticia. El 17 de mayo pasado, la Alianza Global de Gobierno Abierto, conocido como OGP o GP, por sus siglas en inglés, seleccionó al gobierno de Nuevo León de San Pedro y Monterrey como gobiernos con los que trabajará los próximos dos años para fortalecer sus planes de acción. Ahora formamos parte de esta alianza de más de 150 gobiernos en 77 países del mundo, lo cual nos va a permitir aprender de mejores prácticas y sumarnos a una conversación global. Si usted cree que el gobierno no podrá resolver los enormes retos que tiene enfrente, yo solo le diría, ¿pero y usted en dónde se ve? Porque estoy de acuerdo, el gobierno solo ya no puede. Necesita conectar con la vasta red de inteligencias y voluntades de Nuevo León para entonces sí colaborar para tener el gobierno que siempre debimos tener.